Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, ¡el lindo gatito! Y estamos aquí en un nuevo capítulo de Minecraft. ¡Ay, Dios mío! ¡El zombi me va a matar! ¡Ay, que te haces un zombi! ¡Los haces un zombi! ¡Vamos a morir! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos va a matar los zombicos! ¡Los ha matado los zombicos! ¡Tenemos que empezar de nuevo! ¡Vaya! ¡Paraisson que siguen los zombis ahí, chicos! ¡Los ha matado los zombicos! ¡Quedamos que desека de aquí! ¡Los ha matado los zombicos! ¡Ton, hay que salir ahí! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Nos están persiguiendo los zombies! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta aventura tiene mucho miedo! ¡Pero parece que los zombies se están quemando con la luz de sol! ¡Parece que se está haciendo la luz, chicos! ¡Se está haciendo la luz! ¡Los zombies pueden desaparecer! ¡Ton! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Se están yendo los zombies! ¡Aquí se ponemos en la escuela! ¡Adiós, los zombies! ¡Tenéis vuestro aparecido! ¡Soy asquerosos! ¡Váis a morir! ¡Es genial, chicos! ¡Ya tenemos la mesa de trabajo! ¡He conseguido la mesa de trabajo! ¡Y vamos a poder hacerlas en la vista que queramos! ¡Vamos a poder hacer cosas buenas aquí en Minecraft, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Ya he conseguido la mesa de trabajo! ¡Nos ha aventurado ha viento popa! ¡Vamos a tener nuevos objetos! ¡Y tenemos que hacer una cueva! ¡Tengo que sobrevivir a los zombies! ¡Tom! ¡Yo creo que tenemos que hacer un pico! ¡Vamos a hacer un pico, chicos! ¡Vamos a picar! ¡Vamos a ser mineros! ¡Eso más es genial! ¡No! ¡Cara bien! ¡Me ha aventurado con esta lectura! ¡Me parezco muchísimo! ¡Soy genial! ¡Vamos a hacer los trabajos, chicos! ¡Nos necesito un pico! ¡Tengo el pico, chicos! ¡Tengo el pico! ¡Vamos a ello! ¡Tenemos que descartear todo esto! ¡Y también aquí tengo un hacha! ¡Con el pico podemos picar la piedra! ¡Necesito piedra para hacer una cueva, chicos! ¡Ya sabéis que soy muy no! ¡No se hace absolutamente nada! ¡Pero iremos construyendo poco a poco! ¡Poco! ¡Vamos a quitar la mesa de trabajo, chicos! ¡Y vamos directos a picar! ¡Necesitamos piedra y carbón! ¡Necesitamos piedra y carbón, chicos! ¡Vamos a ir a por esa piedra, chicos! ¡Y allí vamos también a hacer una cueva para pasar la noche! ¡Y vamos de esos zombies malvados! ¡También necesitaré carbón! ¡Necesito comer! ¡Aquí hay buena piedra, chicos! ¡Vamos a picar! ¡Vamos a picar! ¡Hay que picar, chicos! ¡Vamos a ir picando! ¡Vamos a ir picando! ¡Así picaba, así, así! ¡Así picaba, así, así! ¡Así picaba, así, así! ¡Así picaba el gato Tom! ¡Así picaba, así, así! ¡Así picaba la minería! ¡Venga, Tom! ¡Hay que seguir picando! ¡Necesitamos piedras! ¡Vamos a seguir picando, chicos! ¡Voy a tener un gran minero! ¡Aquí vamos a construir las cuevas, chicos! ¡Pero primero voy a coger la piedra! ¡Vamos a coger la piedra y luego haremos una cueva! ¡Y pico y paga! ¡Y pico y paga! ¡Y pico y paga! ¡Y construyo mi cueva! ¡Para liberarte de esos dos piesquerosos! ¡Tenemos que sobrevivir a la primera noche en Minecraft, chicos! ¡Esto no va a ser nada fácil! ¡Ya voy a coger la piedra! ¡Ahora vamos a hacer un orificio para crear una cueva! ¡Yo creo que este es un buen sitio para hacer una cueva! ¡Voy a hacer que quede aquí, chicos! ¡Vamos a crear aquí la cueva! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos a hacer un guapo aquí! ¡Vamos a crear una cueva totalmente básica! ¡Sin absolutamente nada! ¡Sólo para liberarnos a los zombies! ¡Vamos a quitar toda la tierra, chicos! ¡Tenemos que hacer un hueco aquí! ¡Vamos a hacer la cueva! ¡Es importante que pasemos esta noche, chicos! ¡Tenemos que sobrevivir! ¡Es la primera noche en Minecraft! ¡Y tengo mucho miedo! ¡Lo estás haciendo genial, Tom! ¡Pero ya se está haciendo de noche, chicos! ¡Y no hemos comido nada! ¡Tenemos que ir un poco más deprisa! ¡Tenemos que ir a comer! ¡Y más a todos los zombies que vienen a por mí! ¡A por el gato, Tom! ¡A por el gato, Gatito! ¡Tenemos que ayudarnos, chicos! ¡Tenéis que ayudarme, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que ir a cazar algo, chicos! ¡No tenemos comida! ¡Vamos a ir a por unos cerdos! ¡Unos pollos y unas vacas! ¡Vamos a comer! ¡Bueno, ya hemos conseguido el orificio, chicos! ¡Ya tenemos una especie de cueva! ¡Una especie! ¡Algo es algo! ¡Y ahora vamos a comer, chicos! ¡Vamos a comer! ¡Bien! ¡Vamos a matar a ese cerdos! ¡Mataré! ¡Bien! ¡Lo hemos matado! ¡Esa es la cocina! ¡Me voy a comer todos! ¡Los tengo para que ver todos, chicos! ¡Pero sin ningún pecado se come! ¡Se come como se puede! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos que ir a la cocina! ¡Una especie de una patina a todos! ¡Lo siento, Pollo! ¡Aquí está! ¡Vamos a comer, chicos! ¡Vamos a comer, chicos! ¡Y adelante también! ¡Bien! ¡También tenemos pollo! ¡Y ahora toda vaca! ¡Ven aquí, vaca! ¡Ven aquí! ¡No se me ha ido la vaca! ¡Pero tengo que ir a la vaca! ¡También pica! ¡También pica! ¡Un poco de madera! ¡Vamos a coger también, chicos! ¡Un poco de madera! ¡Tom! ¡Esto es muy bueno! ¡Necesitamos también madera! ¡Es un recurso que necesitamos! ¡Bien, chicos! ¡Es importante tener madera! ¡Es muy importante! ¡Tenemos algo! ¡Tenemos algo, chicos! ¡Hemos conseguido casi todos los materiales! ¡Bien picado! ¡Todo bien picado! ¡Vamos! ¡Tenemos madera! ¡Ya se está haciendo de noche, chicos! ¡Vamos a tener que... ¡Hay que depender, chicos! ¡Se está oscureciendo! ¡Y van a empezar a venir los matados! ¡Van a venir a atacarte! ¡Los van a ir queriendo atacar todos! ¡Se está haciendo muy de noche, chicos! ¡Empiezo a tener miedo! ¡Y empiezo a escuchar a los zombies! ¡Venga, venga, venga! ¡Se está oscureciendo! ¡Ya te he dado los zombies! ¡Vamos a atacar para que un poco más de... ¡Ya te he dado! ¡Tom! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡No tenemos mucho tiempo, chicos! ¡Ya hemos comido! ¡Ya tenemos que pasar la noche como podamos! ¡Aquí, rapida, chicos! ¡Tenemos que salir aquí, por favor! ¡Lo importante aquí es sobrevivir, chicos! ¡Hay que pasar esta noche! ¡Escógeticos, tuye! ¡No nos pueden matar los zombies! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Hay que aguantar todo! ¡Hay que aguantar como podamos! ¡Ya sé que no podemos hacer un refugio hermoso! ¡Chicos! ¡Hay que pasar la noche! ¡Hay que pasar la noche! ¡Tenemos que ir a la noche! ¡Ya vienen los zombies! ¡Ya están saliendo! ¡Ya tengo miedo! ¡Bien, Tom! ¡Ya tenemos el hueco para pasar la noche! ¡Ya vienen los zombies! ¡Ya vienen los zombies! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Hay que hacer un muro, chicos! ¡Vamos a hacer el muro! ¡Voy a hacer el muro de bebida! ¡Aquí, papi, Dios! ¡No son los zombies! ¡Ay! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Ya empiezan a venir! ¡Vamos a hacer el muro! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Piedad los que quedan los oscuras! ¡Piedad los que quedan los oscuras! ¡Piedad los que hay que hacer! ¡Piedad los que hay que hacer! ¡Bien! ¡Piedad los que quedan los oscuras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a tener que cerrar los todos! ¡Vamos! ¡Estoy tapado! ¡Aquí no me pueden hacer nada! ¡No! ¡Vamos a sobrevivir, Tom! ¡Estamos dentro de la cueva! ¡Pero tengo mucha oscuridad! ¡Me da miedo la oscuridad, Tom! ¡Tengo a chiquitos! ¡Sue aquí! ¡¿Por qué no te voy a sentir aquí?! ¡Soy llegando a todos, chicos! ¡Soy llegando a todos! ¡¿Dónde estáis?! ¡Chicos! ¡Vamos a tener que aguantar así! ¡No tengo luz! ¡Voy a tener que pasar la noche así! ¡Pero no tenemos más remedio, chicos! ¡Tenemos que... ¡Piedad mío! ¡Me he quedado el saludo! ¡Puedo salir de la noche! ¡No tenemos más oscuridad! ¡Lo hemos cancelado! ¡Hemos superado la primera noche! ¡Me he quedado! ¡Me voy a quedar aquí, chicos! ¡Pasando la noche! ¡Y mañana ya será otro día! ¡Mañana ya podemos! ¡Cuando salga la luz! ¡No podemos hacer cosas! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Minecraft! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!